¿Qué pasa mis secateretes cómo están? Espero que bien, este día vamos a ver los vídeos más turbios de Intensamente, tenemos otra parte así que coméntame cuál es tu emoción favorita, la mía es enojo, jajajaja, comencemos con el vídeo. Empezaremos con el resumen de Intensamente 2. Tómala. Ahí tenemos a las principales emociones no tardan en salir las demás. ¿Quién es esa? A la maestra del equipo de Hockey. Carajo me sacó un pelo. ¿Chin ya llegaron las nuevas emociones? Pensé que iban a salir cuando la maestra les estaba diciendo algo. Oigan pero miren las se ven bien bonitas todas. Ok adelantaron mucho pero bueno es un resumen, es como que no más lo más importante. Ahí tenemos al Crush Trail y que todos nos dimos cuenta que su poder era una tremenda vasofía. Se logró. Ok creo que desagrado se apodero de ella. Ajajajajajaja pero que le pasa a Furia, está demasiado enfuriado. Ay no, esa parte me dio mucha tristeza pobre Riley, quien no ha pasado por eso panas que chido, porque se siente de la mierda pasar por una crisis de ansiedad. Ok ya vi cual es la solución, acribillar a la ansiedad jajajaja. Bueno fue un resumen muy rápido pero los que vieron la película entiendieron todo, quienes no la han visto corran a verla. Bueno ahora veamos a Among Us contra ansiedad. De tanto que hizo hasta se canso. Llegó el Among Us veamos que va a hacer. Tiene un recuerdo. Tómala, que te trajes tu recuerdo dice. Ansiedad se trago su ansiedad. Ala y miren se transformó. Se convirtió en una especie de robot. Está como que en su crisis, lo bueno que hay, miren aquí esta alegría. Venga che para acá necesitamos tu ayuda. Miren esto es como una opción de sacar tu ansiedad, es como un mensaje oculto aprender a tocar un instrumento o algo así yo creo. Abracen su ansiedad para calmarla. Ok esto termino en un final feliz panas. Y salió un recuerdo combinado de felicidad y ansiedad. Ahora veremos a Among Us contra las emociones. Aquí tenemos a felicidad y a tristeza. Mierda pues que les puso, porque le paso eso a felicidad. Mierda es alegría esquizofrénica. Pero tomará la acrimillados. Y aquí tenemos a furia bien enfuriado. Ajajajaj lo apago como con esas cosas para apagar el fuego. No solo lo apago sino que lo seco, lo dejo en los puros guecitos. Carajo tristeza que miedo que te paso. Ok muy turbio, muy turbio todo esto que acabo de ver. Plantas contra ansiedad. Y ahora tenemos a Among Us cocinando unas ricas hamburguesas. Todo un chef. Espero con eso se calme su furia. Alaaa tuvo el poder de convertirse en el avatar. Ajajaj esa cosa es de los que salían en la sirenita. WTF como hiciste eso alegría. Ajajaj le llegó el Amazon a verguenza. Hagamos un boxin. Mejor narota, quien quiere una tristeza. Ese aburrimiento soy yo ahorita. Bueno ahorita no porque ando editando pero casi siempre soy. Jaaja tiene otro. Among Us mamado. Ajajaja veamos quien gana esta batalla. Elvidia también está mamadísima. El ganador fue Among Us. Lo sospeche desde un principio. Hey miren aquí tenemos a Katnath. Porque que creen, el también tiene emociones en su cabeza. Hoy será un excelente día en la escuela andando. Las emociones de intensamente controlar a Noya Katnath. ¿Están listos? Por supuesto que lo estoy. Nada mejor que comenzar el día con un ataque de furia. Wow que curioso. Intensamente tengo ganas de odiar. Hey Katnath ¿Cómo estás? ¿Qué sucede por ahí? ¿Otra vez olvidaste la tarea? Déjame solo de una vez. No vuelvas a hablarme en la vida. Hasta la vista. Pero Katnath éramos mejores amigos. Ahora eres un monstruo. Sí, sí, ya lárgate. No creo que sea la forma de tratar a las personas. Lo siento Dog Day. Si lo mejor es llorar. ¿Qué estás haciendo? Era mi momento para decidir sobre Katnath. ¿Acaso acabo de expulsar de mi vida a mi mejor amigo? Pide disculpas y todo se arregla. No entiendo qué me sucede. ¿Acabas escuchaste la campana? Es hora de la clase. Sí, escuché. No tiene motivos para golpearme. Estás acabando con mi presencia Katnath. Mi temor también se activa con esa amenazas. Esto me está alarmando. Es momento de reaccionar. Voy en camino. No me las tiene. Qué extraño. ¿Qué pasará por su mente? Es que las emociones lo están controlando. Muy bien. Listo para darlo todo en esta clase. ¿Quieres una manzana? Claro que queremos. Adelante. Gracias Piggy. Se ve tan saludable como el mejor vegetal. ¿Desde cuándo saben así? Carajo como tenía tantos gusanos. Por Dios, estás tan repugnante. Muy bien. Espero que todos estén atentos a mis palabras porque hoy tomaré un examen sorpresa. Es hora de activar la ansiedad con eso. ¿Están listos? ¿Qué? ¿Un examen sorpresa? No se preocupen, yo me encargaré. Papus, les contaré algo bochornoso pero bueno X no creo que sea el único al que le pase eso, pero yo cuando me pongo muy nervioso o ansioso por un examen sorpresa o algo así, me dan ganas de ir a hacer popo jeje. Déjenme en comentarios qué les pasa a ustedes cuando están nerviosos y ansiosos. ¿Cierto? No aprobaré este examen, estoy perdido. Por favor, pongamos un stop a esto. Estoy muy ansioso. No, estoy más listo que nadie. Gracias Miss Delight, aprobaré este examen. Muy bien clase, solo tienen 30 segundos para terminar con... ¿Cómo lo contestaste tan rápido, Catnap? Terminé Miss, revíselo por favor. Al parecer todo es correcto, buen trabajo. Un placer aprender. Qué inteligente eres, ¿verdad? Gracias, solo hice lo mejor. Se chivió, le dio mucha avergüenza que le agarran la orejita, miren hasta rojo se puso. Déjenme tomar el control, te voy a tomar el... Tranquilo. Vamos, es el momento para hacerlo. No creo que sea una buena idea, podrías estropear la personalidad completa de Catnap, ¿lo ves? Oh no, Catnap no merece tanto desequilibrio. No sé, por eso no debemos tocar... No creo que lo mejor sea dejar a ansiedad controlar esto. ¡Ey, qué haces! ¡Lo correcto! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Su personalidad! Se va a volver loco, le quitaron su personalidad. ¿Tienes idea de qué pasaría si pierdes su personalidad? Es mi turno. ¡Fuera de mi camino! No, llegó mi hora. No estoy segura de qué botones tocar. ¡Ay, los tocaré a todos! La estás cagando ansiedad, vas a hacer que Catnap se vuelva loquito. Primero este, ahora este, luego este. ¡Gracias, Caty! ¿Qué me está sucediendo? No me siento bien. ¿Estás bien, Catnap? ¿No lo ves? Soy un perdedor. Todos se burlan de mí y no soy tan guapo para ti. Respira, Catnap, respira. ¡Ay, estoy teniendo un ataque de panico! ¡No, Catnap, ayúdenlo! Tranquilo, Catnap. Estamos aquí para ti. ¡Y para ti! ¡Cálmate! ¡Debemos curar su personalidad ahora! ¡Pobre Catnap! ¡Debemos! ¡Alegría, vamos, haz lo tuyo! ¡Ponernos en acción para salvarlo! ¡Alegría, espera! ¡Si él no puede detenerse! ¡Alguien más lo hará! ¡Deténlo! ¡Así está bien! ¡Ansiedad, detente! ¡No puedo hacerlo! ¡No reinarás si no te detienes ahora! ¡Lo sé! ¡Ey, confía en mí! ¡Siempre hay otra forma de manejar esto! ¡Déjame ayudarte! ¿Qué? Creo que... Creo que debo escucharte. ¡Alegría, qué bueno lo lograste! ¡Ya pudiste calmar! ¡Te! ¡Ha sido mucho impulso por ahora! ¡Lo siento! ¡Haremos todo esto por Kandab! ¡Y lo haremos juntos! ¡Oh cielos! ¡Apenas puedo respirar! Pero... Creo que ya he mejorado. ¡Qué alivio! ¡Gracias a todos! ¡Y hay buenas noticias, Kandab! ¡Tienes una gran... ¡No puedo creerlo! ¡Qué excelente, Kandab! ¡Eres un guerrero emocional! Ala supuse que sería un buen final, pero esto fue mejor de lo que pensé. Termino con beso y todo. ¡Estoy enamorada! ¡Qué raro eres! ¡Eso significa que hicimos un buen trabajo, ¿verdad? Así es, ansiedad. No lo podríamos haber hecho sin ti. Muy buenos vídeos, panas. Todos me gustaron. 10 de 10. Suscríbanse para más contenido. Nos vemos mañana en el próximo vídeo, panas. Y recuerden, todas sus emociones son válidas. Nunca las repriman, porque será peor. Los amo mucho. Recuerden ya, pues bye. ¡Suscríbete!